¡Bienvenidos! ¡Rompanse las manos! ¡Aplaudiendo! ¡Esta es la Gran Copa Mariachi 2022 desde la ciudad de Los Viernos, en Chicago! ¡Qué lujo, qué lujo, señoras y señores, en tener a Néstor Pitana, el antiguo que estaba en la final de ellos, hizo la última final. Y como dice él, Pita Pitana va a comenzar a robar la ruina, está Samuel detrás del balón, va a comenzar las emociones de golpe al pecho. ¡Hoy, en este momento, comienza el fútbol! ¡Ahí la tiene la gente de Atlético de la Visita! Pisa la reina, va jugando por el sector derecho, la miran largo hacia adelante, la reina está en la gente de Atlético de ahora. ¡Mucha gente de Miami! ¡Mucha gente de Miami! ¡Mucha gente de Miami! ¡Hasta las instalaciones aquí en este hermoso complejo! ¡Hero se viene con punto rojo! ¡Totalmente de rojo! Totalmente de la Visita, va jugando por el sector izquierdo, para el 1, 8, para Juarez... ¡Entregamos más atrás ahora, para Volvera! ¡Volvera, que va jugando! ¡Más atrás ahora nuevamente para Vichas! ¡Bas el calcerrero! ¡Sale desde el fondo! ¿Qué le parece los primeros, segundos, clubes? ¿Va a ser una final estudiada? Claro, sí, claro, sí, lo siento que de momento no vamos a arriesgar, vamos a tratar de estar dentro, van a lo dominando, no arriesgar, son a los de esto, así que vamos a hacer hasta los primeros 5 o 10 minutos medir. Ahí está, un saludo verde para luego también, que nos pasaron los números correspondientes. La pilota que viene acá, ¡oh, sale! El calcetero se queda con la reina. Va saliendo del punto entonces, la gente de Atlántida de Miami, es un camino duro para llegar a esta final, todos quieren llegar a esta final, todos quieren levantar la orejona de la gran Copa Mariachi, el campeón del campeón de la madre, va corriendo para el sector derecho, levanta la cabeza, entregaban a ese arrede, ahí se ve la gente de Atlántida, número 7 en su espalda, era Torón, van a buscar rebotar, van sacando por internet de país, jugaban hacia el medio, hacen un buen carajoneo, ahí nos tenemos al número 26, en el jugador, entrejo, ahí se ve el entrejo, recorta el entrejo, entrega de piernas, piernas por el sector derecho, la van tirando largo hacia adelante, se pierda afuera, va a ser la tiran para Torquia, el conjunto de Miami, el conjunto que viene en el estado de Chalcote. La verdad es que sí, es un estado muy coloroso, pero siempre está radiante, Miami. Ahí el balón que van entregando hacia el medio, lo tiene Felipe, es el número 4, pisa la rueda, va a cruzar la línea divisoria, atacando por el sector derecho, entrega para Borja, ahí la tiene Borja, va a jugar con más atrás ahora, viendo que le trae su lado y lo detiene a la derecha, a atrás por aquel lado, la va a ver, el conjunto de izquierda, izquierda, adelante, la iba corriendo, no van a llegar, así que un latino de Parvay, tiene que haber un buen camino, el baño se detiene, se va a sacar con el juego de Chalcote. ¡Vamos! 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 ¡Y me lo reasons! ¡Eso es increíble! ¡Aquí está la fuerza! Y dijeron, este regalito no lo vamos a recalir. Y entonces, esta es la mano arriba del arrancador. Ahora, al límite. En esta clase de partido, los señores, se juegan cada uno de los que se hacen. Pero que si en esta instancia se usa todo, y en esta final no puede regalar nada. En el segundo jugador podemos decir que es un jugador femenino. ¡Aquí está la fuerza! ¡Y ahora, экstral! ¡Aquí está la fuerza! ¡Aquí está la fuerza! ¡Aquí está la fuerza! ¡Qué pago con los colores alzaremos al extremo! ¡Exactamente, la pierna el gol! ¡Pableco, hacía rápido! ¡Ahora! Es bueno, por el éxito, ese gol, 3-3 lo tomamos, vengo tocando por el sector derecho! Ahora, el pago de la paleta, a tres estupechistas por un gol contra cero. Viene, un pelotazo derecho por el sector derecho. Los señores queremos, ¡Volvera! 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 la tribuna también está sufrimiendo esta gran final en la categoría más general el señor Néstor Pilar, Quellu, Quellu quellu, 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 quellu presosamente las dos las que no se ha podido tragar con el turno que usted le dio a un chico y a todos los salajes y a todos los salajes dirigiendo la segunda granja que es la opción que está ya mandando en el segundo al centro que está en la segunda con la segunda como la segunda con el último un acento que está en el segundo con el segundo con el segundo comello, comello con el segundo con el segundo La granja es el Día Chico, el Día 22, aquí en el marcito de Chicago. Bueno, ya venía el árbol, se va a continuar afuera. Ayer, la marca, la marca, el Día Chico no se sabe. Ayer, la marca, la marca, la marca, la marca, la marca, la marca. Se sabe que la marca es la marca, la marca, la marca, la marca. Ahí está jugando, buena, rica. Levanta acá, ayer, la marca. ¡Esto, no es la marca! ¡Esto, no es la marca! No se la pelota que viene largo, así a veces. Lleva pegando de pierna a la derecha. Dale, dale. Por eso, Martín y Luis, ahí está la gente que empieza a su pueblo, el peor, que va a buscar el depender de los abuelos, que se le dio el paso. ¡Atención, señor presidente! 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 Y si es así poder superar a un equipo de bloque defensivo, como podría ser aquí. ¡Ahí se va a venir el tiroirme! ¡Ahí un solo hombre en la posible trayectoria del balón! ¡Ahí está Cristana diciéndole que no se acabe! ¡Ahí se ve la pelota, se ve y no se va! ¡No! ¡Y de este lado! ¡Pareció que se colapen alto, profe! ¡No se le existió! ¡Vamos a mantener un par y otro par! ¡La pelota va a entregar más atrás ahora! ¡Está saliendo del monte el conjunto de Atlántida! ¡Vamos a verlo! ¡Eche se quedan muy ángeles! ¡A verlo más, ¡Eche! ¡Qué es lo que pasa! ¡Fue el hecho! ¡Paste,! ¡Uaj! ¡A verlo más, para verlo más! ¡Basió! ¡Basió! ¡Papá, p análisis! ¡Graci! ¡Uaj! ¡ section! ¡Basó! 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 que se han dado más rápido, la van a entregar el robo para el Messi, que juega de pie y la derecha, ahí van a salir a un buen preceptor del senio, nuevamente para los seguidores extraños del Messi, ahí se viene a Messi, que juega para el lado, ahí la tiene que ir a un preceptor derecho para el Messi, ahí se viene a un definitor de buen corte, ahí se lo tiene nuevamente, para el conjunto de atrás, ya en el último año, y que entra con muchísimo público también, van a ir a un preceptor izquierdo, 2 a 6, marcador, el valor del conjunto de Atleti, por la visita, Atleti, por la visita, de Católico, y dice la visita, que no se pare, que no ha pasado nada, van a plegar por la playa, ahí se lo tiene mucho, van a tener falta, se le dan siempre al central, bueno, hace su felicidad para Marroy, ahí se hace Marroy, va a ser ver el castellano, y los saltaron juntos, 4 atacas, Atleti, por la visita, realmente, hace mucho, en juego, es en la defensa, 6, marcadores, 6, marcadores, 8, marcadores, 5, mitos, 6, marcadores, a partir del siglo Salaamal, ¡Gracias! 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 ¡Nadievo! ¡Gracias! ¡Gracias! En este gran final más presidioso, Morelia como Mariachi, el Mundial de Jove. El Mundial de Jove es el turno amateur. Van abriendo por el sector. Derecho para el réfora. Va mirando, va mirando. Atención que va mirando. Ahí se miremos. Olvienes el gol. Buscada, Samuela, número 91. Cargada. Baja desde el fondo. Dale que se acerca. Va presionando. Va presionando. Al equipo de Francia. Lleva, Lleva. Se quieren venir por el descuento. Van abriendo por el sector izquierdo. Se llenan más. Se quieren. En busca del descuento. Puede que haya 2, 3, 4, 4, 0. Obviamente por el sector izquierdo. Se pueden venir en el centro. Ahora por aquí abajo. Tienen una vez que viene por aquella zona. Donde hay muchísimo público. Frente a la policía. El equipo de la visita. Juegan más atrás. Atención que la persona pueda robar. Ahí se empieza a ver. Ahí se viene. Ahí se viene. ¡Fą! ¡Excelente! 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 En el apartado de Duporca. ¡Excelente Nulega. Ahora para Medical. Variosamente. ¡E Александros. Variosamente. 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 ¡Entcontrolled a C derivative ! pero muy bien por el sector izquierdo si tiene la gente de atrás mira se tiene que quedar en el descuento no va a dar el brazo a torcer en el programa final de la Cordo Pelechi entrega por adoro, descarga más atrás le va a pegar, baja por el sector izquierdo atención se puede pegar después el pasillo de delegado desfiebre la brecha David O. Carlos Samuel juega con altura ahora el equipo que llega a la ciudad de Miami ahí ya tiene vuelta por el delegado baja acá por la brecha se tiene que quedar por el sector izquierdo atención se puede escuchar y avanciando la un poco fuerte el sector para delegado no puede entrega por análisis claro para control de nuevamente la versión de la Cordo Pelechi en la Cordo Pelechi va a ser un saque de vida para el equipo de Miami si, es que es un periodo para poner un periodo rápido poderte y es el periodo que se puede hacer pero también es complicado avances obviamente en este momento lo va a hacer será un periodo para el equipo de Miami le van a tener las mujeres hay que meter a los dos no hay que meter a los dos no hay que meter a la cárcel no hay que meter a la cárcel ¡Lajo! ¡Lajo! ¡Ven! ¡Ay! ¡Ven! 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 Muy bien amigos amigos de Friña en la primera vez en el acabo nos vamos al descanso marcadores favorables ¡Ahhh! Moe el deprimido sigue en contra del todo el equipo va entregando por el sector derecho a Buenos-Ammuel Ahí está el número 32, levanta la cabeza, centro medio, para Trejo, sácame de atrás, mira, que le va a quedar, le va quedando por el centro derecho, por el mismo, número 22 en su espalda, levanta la cabeza, a ver qué va a hacer, ya que la va a estar saliendo del bóton, Inzo, tranquilamente, jugando el balón, el conjunto de la visita, juegan por el mar, para Trejo, se ve en el número 26, entrega el palazón de Inca, combinación de Inca, coqueteros, jugando a FH, lo dicen los italianos, ahora salen desde atrás, el equipo con otra actividad, se viene con todo, el equipo que tiene que buscar el encuentro, ahora, porque eso tiene que estar un deporte, que nos lo han entregado en el mercado, bueno, porque se está ahí, ahí está, correctamente, el centro de nuestro capitán, vamos a buscar el portal, destino libre, sí, le queda de acá, ahí está, el consejo, no se probó, unidad, el cierre, el número 23 de Anthony, que juega, pasa atrás con el tercer perro, que le pega de pie, que le echa, se va al parque de afuera, el valor de Flores, ese perro, plantearán el ataque, que como le corte, ahora el equipo de Atlántida, imagina salto para todos los colegas, que están en el detalle, que nos van a ir llevando, en el encuentro objetivo, a diferentes partes de los Estados Unidos, a diferentes partes del mundo de trabajo, muy realmente espectacular de todos los que estuvieron cubriendo la Copa de México. Claro que sí, claro que sí, él también hace firmado, trabaja para firmarle, a su afición, así que es un rechazo, como a César Bíblico, como a Alvaro Alvaro, por cada Aperto 3, 2, 3, 4 Aperto Sobre todo a mando Sobre todo a mando Deja que esté suave 1, 23 en su espada Hay que más pegar Un peleado De la cabeza Que a la fuera de la bandera Hay 2, 3, 4, 1 Y no levanta Se va a tirar ¡Oh! ¡Galicia! Simplemente Levanta la cabeza Fuega hacia abajo Juan siete Hay la salla De este grupo Más de espantos por el sector que tenemos al jugador Morroy Al jugador Morroy, al jugador Morroy, al jugador Morroy Al jugador Morroy, al jugador Morroy, al jugador Morroy Más de espantos por el jugador, se quede por todos Y se quede por todos, buen cierre Excelente cierre de la gente de cierta cantidad de payas Más de espantos por bajo para el sector izquierdo Echad el de triangulación también Tienen que venir con todos Es para decir que ahora el jugador Morroy es justo en el descuento Claro que sí, claro que sí Estamos viendo un poco bastante alto Con mayor concentración, mayor de... Claro, por supuesto, también hay que felicitar a Jorge Pedro Una persona que trabajó muchísimo por el arbitraje Con un gran, pero gran, ¿no? Morroy, por qué hacer el arbitraje siempre hay en jugada Pero no tiene esos problemas que hay en otros lugares Así que quiero felicitar a Jorge Pedro A todos los gritos Con su compañera, con su compañera Y el dirigente, el cual es un bañito Gracias a los gritos Y el verdadero que la regalo hacia el medio Van sacando desde el fondo, por el centro del medio De Borwera La van mirando al arlo, viene este gol, me parece que trae todos sus piernas y la van sacando por el sector derecho afuera, es otro lateral, hará el conjunto de Atlético de la visita, el equipo de Teproti, que por el primero, se está llevando la gran compariachi a Ganchi Camp. Ahí se refira, para mí con el grupo de gran figura, no, el número 31 Samuel, la gente nos está saludando, los amigos nos están aburriendo también, un abrazo fuerte con todos los allegados, el conjunto de Atlético de la visita, estamos en la gran compariachi, el mundial del fútbol amateur, Chicago 2022, con el profeta que está mirando. El jugador, el campeonato del mundo, esto es el tribunal, que solamente les da la gran cintura María Chico, Chico 20-22. Aquí está el topo María Chico, sale adelante la pichos, le va quedando para Trejo, dos campos a los bajos, ahí está tirando el barco hacia atrás para sacar a la cabeza, y por supuesto, es la gran cintura María Chico, una topa que acabó, váyase al medio, está en cuarto, la pelota que queda un poco larga. Trejo, tres a cero, el marcado, dos, y el puro, con la cintura, tres, cinco nuevos campeones, ahí le van a pegar la pierna aquí al abenador de barrio, y el calzadero se queda tranquilamente con la bundela. Me estáis de gente de Atlantea, atrapando por ese caliente, gente de Atlantea que quiero felicitar por mi señor, es un número correcto, es un número correcto, es un número correcto, es un número correcto. a apoyar con todas las veces al conjunto de Ina Cláudia de Miami saliendo del conjunto de Ina Cláudia de Miami y va pegando el pie, va pegando el pie, va abriendo para que el sector se va fuera la tiraniza, la punta, 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 la punta se sigue luchando, el ronco se va fuera es un equipo para ser increíble y alegre ahora con un conjunto de atléticos, la disciplina que se va a finalizar la punta, la punta, la punta la punta, la punta mundo la punta, la punta la punta la punta la punta ¡Gracias! 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 ¡En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo! ¡Amén! Vale nuestro que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre Vengan nosotros a tu reino, van a asesinar tu voluntad a la tierra como es el cielo Danos a nuestro paz de cada día y perdonen nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos nuestras ofensas No nos dejecara en tentación y libéranos a todos más ¡Amor! ¡Cambios! 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 ¡Volver! 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 ¡Cambios! ¡Cambios! ¡Uno, dos, tres! ¡Cambios! ¡Celente, Robert! ¡Cambios! ¡Uh! ¡Cambios! ¡Vale! 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 Sin lugar a dudas, para mí es... ¡Gol! 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 ¡El mentado anillo! ¡El primer anillo! ¡Vamos! ¡Vamos, Joder! ¡Pontenlo, hermanos! ¡Tuyo! ¡Pontenlo, Joder! ¡Pontenlo, Joder! ¡Tuyo, Joder! ¡Tuyo, Joder! ¡Le va a pedir matrimonio, señorita! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a hacer así! ¡Felicidades! ¡A todas vuestyas! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Vamos, vamos a ir con la pausa! ¡Suelan! ¡El! ¡Joder! ¡Felicidades! ¡No! ¡Again!